Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en Vivo Y52. Para eso abrimos el navegador y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos historial, aquí pulsamos borrar datos de navegación y configuración avanzada y aquí tiempo marcamos la última opción desde siempre para borrarlo todo y marcamos estas opciones, ahora pulsamos borrar datos y ya están los datos, ya están eliminados. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!